La verdad es que como presidente no da pena, como Valencia, y como ciudadano de la regla de Valencia, que el 9 de octubre es la Festa Gran de Valencians, que la viscà en pau, en harmonia, en compañerisme, en ilusión, o sea, en la ilusión de crear un gran pobre, de hacer un gran pobre, y os esperen naturalmente a todos. En isa, por eso, en isa, va a ser la real senyera, así en el momento de Déu, que desde el Orapenat, que se llaman a las 9 y media, celebraremos en la iglesia de la Santa Iglesia de la Catedral de Valencia, y que será rebut allí la senyera de Orapenat, por el senyor Cardenal Don Antonio Cañizares. Valgan las dos palabras, también, para agradecer al Cardenal, a que dice de Valencia Don Antonio Cañizares, la valeritat, siempre que se ha de ser el mundo, y serpida la valeritat, que voy a hablar a toda la Valencia, que viscà en esta fiesta en pau, en alegría, en ilusión, en germanor, y en la ilusión de construir un gran pobre a Valencia. Es decir, un pobre que estiga conformado a Valencia, gracias a Dios, y gracias a la camp, sin ser injerencias, de que ningún otro pobre de Estados Unidos. Gracias.